Hola, yo soy Natalie Mercado, me gradué de la maestría en Salud Pública en el 2021 de la Universidad de Harvard y estoy muy contenta de compartirles que fue una experiencia única y muy grata. La primera parte de mi maestría fue en línea por la pandemia COVID y tuve la oportunidad de trasladarme a Boston para el segundo semestre en donde hice un programa híbrido. Aprendí mucho en la parte virtual, pero definitivamente la experiencia de estar en Boston y conocer a tus compañeros hace que la experiencia cambie de manera drástica y estoy muy contenta de haber tenido esa oportunidad. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de aplicar a una maestría en la universidad, los invito a que lo hagan y de hecho, si necesitan algún apoyo, no duden en contactarme. Yo hice la maestría en Salud Pública con concentración en Salud Global, la cual trata de entender el acceso y los determinantes en la salud desde un enfoque global. Bueno, la Fundación México en Harvard fue un pilar que me apoyó en el proceso y les agradezco muchísimo y los invito a ustedes también para que exploren las posibilidades de tener una beca a través de la Fundación. Gracias. Gracias. Gracias.